Un día más amigos, un día más de pack opening, en este caso es porque han salido los romperreglas, aquí tenéis en pantalla todos los que han salido Dembélé, Haaland, Haaland, Arnold, un montón de cartas útiles como Oñeca, Rüdiger, Ripar, Tarnotovic, en definitiva un montón de cartas que más allá de que el diseño es la hostia son bastante útiles Y como siempre os digo, no recomiendo para nada que vosotros os deguéis pasta en el juego, lo hacemos nosotros, ya nos duele, así que no os preocupéis por gastar sobrecitos que no merece la pena Y diréis, Colde, que frase de persona madura, como es posible, es que hoy cumplo 24 años y al final se nota la madurez, 24 años, ya te acercas a los 25, estoy a un paso de ir en traje Pero bueno, hasta que no toque los 30 de cerca, seguiré siendo Colde el juvenil, juvenil que se va al otro barrio Dicho esto, no me enrollo más, vamos a ver qué tal ha ido el pack opening con los romperreglas ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver los Rufleiters! Tenemos el SBC de... ¡Egggolo! ¡No! ¡En Kunku! ¿Por qué no me dan la opción a verlo? Aquí tenemos el equipo, chicos, Haalandowski, Casemiro, uf, la velocidad de Casemiro Arnold, mejor lateral derecho del juego Rüdiger, ¡Uy, Rüdiger! ¡Uy, di a mí! ¡Oh, Yeka! ¡Ay! ¡Ay, Rüdiger! ¡No! ¿Tú quién eres, Ripar? Ripar se ha colado en el Riparto Mi equipo solo conozco a Yeka yo ahora mismo, Oñeka es mi jugador Venga va, chicos, vamos a por el pack opening, vamos a la tienda Tenemos sobrecitos como este que no está mal, no está mal, no está mal Pero tenemos dos sobres de 100.000, más el sobre de 3 shift que también abriremos Esto me lo pillo seguro ¡Buah! No, me lo pillo seguro, me lo pillo, me lo pillo, me lo pillo, me lo pillo ¡Uy! ¿10 sobres? Nah, ya está, ya está, ya está Desnudo por la calle voy Primero vamos a mirarlo, ¿eh? Tranquilidad Pre-visualizar ¡Hostia, Pedri, muy bien! Creo que es un pack opening que puede marcar un poco nuestra vida No el pack opening, nuestra vida Voy a pensar, ¿qué podría servirme para un buen pack opening? Lo tengo No me lo sé poner No, que no me sé poner el de Winnie the Pooh, tío Se me ha enganchado Vamos a intentar poner esto, tío Winnie the Pooh está en la casa Vamos a empezar con estos sobrecitos Yo creo que Winnie the Pooh siendo pana de Oñeca va a salir Oñeca Esta es la teoría y por eso estoy buscando Oñeca No por ningún tipo de... Francés, francés Todos repetidos ¿No somos puto locos? ¡Eh! Bien, bien, bien Fuego, fuego Hay que calentar Eso es, Javers Hostia, Marco Reus Winnie the Pooh es Team España, eh Vale, fuego Me gusta, me gusta la máquina Que esté calentita ¡Ah, ah, if! ¿Argentino? ¡Oh, Simeone! ¡Ojo! ¿Qué dices? ¡Ah! Hay el infarto Hay el infarto del Cholito Falta en once aún, eh O sea, mucha tranquilidad Hemos sacado ya un par de paneles Un inf de 84 Aquí sacamos otro caminante ¡Camina! ¡Argentino! ¡Sí! ¡Ah! ¡Divala! ¡Ah! La máquina está calentita ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Cómo está la máquina! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! Zapata, Zapata ¡No, no, no, no! Zapata, tú sigue Tú sigue a lo tuyo Aquí no hay nada, chicos Tranquilidad Vamos a bajar pulsaciones No hay nada Lo he dicho No hay nada Panel Se vuelve a activar la máquina Con... Ya nunca más era coates Vamos al lío, chicos Faltan poquitos, eh De estos Y ya estamos Creo que por la mitad Sí, no Faltan cuatro ahora Vale, está la máquina Bastante regular Lo sabemos ¡Ah! 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 ¡Aleman! ¡Hostia! Thomas Muller El peor caminante de la historia El deslizador Muy bien, Thomas Muller Ahora, en serio ¿Quién coño decidió meter Los romperreglas Que de verdad Son una panda de veganos O sea, entre nosotros Así, entre Petit y Comité En confianza Los romperreglas Son todos unos veganos Son unos falafels No se enteran de nada O sea, y antes había, tío Había los scrims Que eso daba miedo Bien, un panel Eso es Alemán ¿Qué pasa con los alemanes? Leno Vamos al lío, chicos Abrimos esto Que es un poquito de chusma Y luego seguimos Con los sobrecitos Que son más tochos Bien, un panel Inglés MCO ¡Ojo! ¡Foden! Abrimos la mega mierda, eh Que la mega mierda Muchas veces decimos Que es una mierda Pero a día de hoy No está mal el sobre, eh Fijaos aquí Bimba Toma, If Caminante Fácil Argentino Otra vez Simeone Mi pana Mi hermano Es mi primo, eh Empezamos con los sobres De mil fibapuntos Alias 50.000 monedas Tú imagínate Llevas ahorrando Mucho tiempo Muchísimo tiempo Abres un sobre De 50.000 monedas Y te viene Jiménez Eres mexicano Te alegras Una polla Un zipote te alegras Te quieres tirar por la ventana Seas de México O de donde tú quieras ser ¡Sí! ¡No! ¡Canté! ¡Chúpame el SBC! ¡Chúpame el SBC! ¡Toma el SBC! ¡Venga, bimba! Ahora voy a poner el SBC ¡No, no, no! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Todo el mundo el SBC! ¡Vamos a poner el SBC! ¡Todo el mundo! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Po, po, 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 po! Venga, chicos Vamos a hacernos Acanté SBC ¿De acuerdo? Efectivamente Repetido Vamos a cambiarlo Por el de nuestro club Así ya tenemos ¿Tiene sombra? Voy sobrao Nunca lo olvides Un poco de respeto, eh Un poco de respeto A los pobres, eh Un poco de respeto Para los temáticos ¿Es que temático? ¿Temático de SBC es de sin sentido? No Panel Que no está mal, ¿sabes? España ¡España! Azpilicueta No está mal ¡Oh! Oblick Oblick Para, para, para Oblick, oblick Oblick, oblick Cada día te quiero más Toma caminante ¿Quién hay dentro? Nadie Abrimos este sobrecito Aquí baja un poco el ritmo La verdad Un panel Pero baja un poco el ritmo Españita MCO Luis Albertito ¿Tú eres el de TikTok? Bueno, sí Soy TikToker Lo que pasa es que al final también decidí Darle una oportunidad a Twitch Hay una comunidad bastante agradable Eh Yo soy más de TikTok Últimos dos sobres, chicos ¡Por los prive! ¡Va por ti, prive! ¡Ojo! ¡Vaya mierda! Pincho un palo de montar los prive No, me ha tocado Oñeca el de mentira, tío Y Antonio también el de mentira Venga, va Parezco Mortadelo Lo puedo parecer Pero voy a cambiar de disfraz Porque me da calor Si alguien se pregunta si soy Mortadelo Voy a buscar Oñeca 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 ¿Dónde estás? Oñeca ¡Alaba! ¡Uh! 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 Cuidado porque canté Y David Alaba Teres... ¡Ay! El sobre ¡Ay! ¡No! Vale 30.000 monedas Me cago en la puta vida que me parió No, hombre, no Te sale pura F A ver, mexicán ¿Qué hará más picado, tío? ¿Pura F para ti es esto? ¿Para ti esto es pura F? Pregunto ¿Para ti esto es pura F? ¡Para ti esto es pura F, niño! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hoy si era Dembélé! ¡Hoy si era Dembélé! ¡Hostia, si era Dembélé! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡No! ¡Increíble, niño! ¡Hostia! ¡Si era Dembélé! ¡Si era Dembélé! ¡Oh! ¡Si era Dembélé! ¡No! ¡Podría ser Dembélé! ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 16 Ah, sí, 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 16 ¡Tú, tú, tú! ¡Se está vendiendo! Lo pongo a 40.000 ¡Ojo! ¡Eh! ¡España! ¡Ojo! ¡Sergio! ¡Ojo! ¡Caminante! ¡España! ¡Buah! Te hago magia Ya está, ya está, ya está Es el mejor pack opening de la historia ¡Ojo! ¡Ith! ¿Inglés? ¡Mira! ¡El Smith Roy! ¿Este va de la pasta? ¿Pujo? A veces me encantaría pujar solo para sorprender ¡Icono! Que no, siempre alerta ¡Ah! 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 ¡Ardautovic! Otro ¡Qué fácil te lo hago, niño! 91 Espera, espera, espera Lo pongo a 90, ¿eh? Chicos, ya lo tenemos Segunda plantilla de Encuncu Completada Y por lo que tengo entendido El mejor es El de pase Se ve que es mejor que tenga 93 de pase Así que Lo pillamos, amigos Y ya tenemos Encuncu romperreglas Hecho La enfermedad sigue un poquito más Pero era importante Para el mundo del SBC ¡Ojo! ¡Camina! ¡España! Me gusta que sea español y tal, tío Pero cuando son españoles Los caminantes Es que son infumables ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! Salían todos, eh O sea, era Kanté Benzema o Mbappé No había más, eh ¡Oh! ¡Oh! ¡Levandowski! Pensaba que era Antonio ¿Qué ha pasado? No, la rodilla, la rodilla, la rodilla ¿Qué hace? ¿Sabe break dance? ¡Hostia, a veces break dance! 40.000 monedas Bueno ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Inglés? ¡Oh, Sancho! ¡Nunca me había tocado Sancho Panza! Sancho, Sancho Panza Te quiero Ya están con las 10.000 El agua fiestas ¡Todo el mundo! Sancho, Sancho Panza Te quiero de corazón ¡No, no, 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 no ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Trestegen Es que los alemán ¡BOK! ¿Qué hace haciendo el Torito Bravo? ¡Torito! ¡Torito Bravo! ¡Ojo! Espera ¡Uf! ¡Uy! ¡Se venía otro pamecano! Ahí sí venió pa' mecano, niño ¡Ojo! ¡Españita! Pero, ¿por qué sale tanto fuego? Amigos, últimos tres sobrecitos Vamos al lío 150 FIFA puntos en este sobre Que es una auténtica... ¡Ojo! Panel, Italia, Servi, ah, pues no ¡Giorginio! Bien, eso es, por lo menos Una media suculenta ¡Mal! Nos hemos pasado al final, ¿eh? Con la máquina ¡Último sobre, chicos! Se viene el último Rule Breaker Ea, por se lo ha currado Un buen regalito de cumpleaños Ahí, con Kanté, un par de romperreglas Así sí Así que hasta aquí, chicos El vídeo de hoy, si os ha gustado Dejad un muy buen like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!